Yo soy Uriel, porque quiero lo mejor para Colombia. Yo soy Uriel, porque me interesa conocer las reglas para unas elecciones transparentes. Así como yo, tú también puedes ser Uriel y hacer parte de la unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral. Por unas elecciones transparentes, si eres testigo de fraude electoral, denuncia. Uriel, somos todos. Ministerio del Interior Ministerio del Interior